Atención Si eres asquiento o no te gusta ver personas Escupiéndose agua en la cara Se recomienda no ver el siguiente video Porque podría herir tus sentimientos y alterar Tus tetitas Hola yo soy Andy Merino pero llámenme Andy Insane Cata a donde vas no te vayas No te vayas Saluda a la gente nena El video de hoy se trata acerca de un tag O un challenge o un reto o como quieran llamarlo Que se llama si te ríes pierdes O chistes con agua O bueno tiene infinidad de nombres Pero la idea principal es intentar no reirte con agua en la boca Mientras escuchas videos virales Si videos graciosos así como los de los niños rata Que hagan que botemos el agua de nuestras bocas Hacia la persona que está delante nuestro Para esto he llamado a mis amigos youtubers Y nada espero que les guste Supongo si 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 Puta este video está muero Pon cualquiera Toma huevo Ya está ya está Que asco Ya listos La mamá La mujer que jamás deja de estar en ti La única persona que puede llamar mil besos Siempre va a estar feliz a dar contigo No me olvides de la mamá Yo creo que la inspiración de la mamá Cada mamá es única Y hay que saber La gente va a ser peora porque Está calientita la Andy Segundo video Puta esta buena Carajo Tranquila 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 La hechola Com 화�aventura La chica Tipo La color La joya Por la pornography Un personaje Maraventura Sua La De la La ¿Qué pasa? ¡Panqué 할�o Camara! ¿Ahora? ¿Qué pasa? Cua ¿Qué pasa? ¿Cuál? Kua Ya 3,2,1 Va ¡Pan! 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 ¡Ahhh! ¡Ven para el jefe, chomo! ¡Ja, wey! ¡Ya, wey! ¡Es que pendejo, wey! ¡Ya! ¡Eso rato! ¡Mis hermano! ¡Mis hijo rato! ¡Ya, wey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, Dios mío! ¡Se bañaste! ¡Se bañaste! ¡Papá, papá! ¿Hay algo verdadero en lo que deba creer? ¡Sí! 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 ¡Estoy listo, bitches! ¿Este canción se llama? ¡Babby! 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 ah a a a ey uma não no isto no isto no insaide eu me foundations no jovial amary ín ah a a ô não no 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 jovial ben o o keywords que te pasa un gol ya no puedo pero voy a sacar el 127 y lo voy a sacar porque porque tengo que dar el extra el extra ¡Ajá! ¡Muy acá! Yo estaba caminando ahí en Minecraft Y en ese me encontré un coiso ¡Esto es una nueva de ruido! Prefiero... ¡Ajá! Y bueno, no se olviden de poner me gusta acá abajo si les gustó el video Suscribirse para ver más videos haciendo click aquí en este botón que voy a dejar ahí Hagan click para pertenecer a esta humilde familia Y también les dejo los canales de mis amigos youtubers que salieron en el video Hagan click para entrar a sus canales y vean todos sus videos Y obviamente lo más importante Que es compartir este video para expandir sonrisas ¡Chao! Suscríbete al canal ... ...